Hola, bienvenidos a una emisión más del informativo del gobierno de la gente. Estas son las notas destacadas de la semana. Con gran éxito culminó la séptima versión de un río de libros en Montería. Esta se realizó en colegios, centros comerciales y otros lugares donde se concentraron cientos de personas de todas las edades durante cinco días para disfrutar de espacios llenos de literatura, cultura, historia y mucha diversión. Y el mercado campesino trajo lo mejor del campo. Con la participación de más de 30 asociaciones, productores y emprendedores del campo, realizamos una nueva versión de esta vitrina con la que buscamos visibilizar lo mejor del campo monteriano y, ¿por qué no, cordobés? Visitantes y propios llevaron sus productos de calidad y al mejor precio. Instituto Humboldt destaca a Montería en su libro Biodiversidades al 2030 como una de las ciudades más amigables con el medioambiente. El instituto lanzó la segunda edición de su libro Biodiversidades al 2030 en el que destaca el desarrollo de Montería de cara al río Sinú. Esta publicación la ubica en el radar mundial de las ciudades más sostenibles y amigables. Y el llamado es a vacunarse. Este sábado se realizó la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19, con el propósito de aumentar la cobertura de vacunación y mantener la inmunidad de la población. Recuerden que hay que seguir cuidándonos. Nuestros héroes ambientales siguen sembrando vida. Árboles y ornamentales son plantados en todas las zonas verdes de Montería, al tiempo que realizamos actividades de mantenimiento y poda para cuidar nuestra naturaleza. Montería es biodiversidad. Esto es todo por hoy, gracias por mirarnos cada domingo a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima emisión.